Y vamos a ver cómo baila la gente esta noche, y que no baile el que esté muerto, mija. ¡Suscríbete al canal! Para ti, con humildad, carisma, sencillez, pero sobre todo con la versatilidad de su música, que te conquistarán el alma y el corazón. Y tus teclados, el perseverante, el perseverante. ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal! Voy a apuntar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor. Y tus teclados, el perseverante. ¡Suscríbete al canal! 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 Soy mejor en paz, más pequeño que eso A quién, a quién, a quién no le gusta eso A quién, a quién, a quién no le gusta eso A los besos tuyos no les pongo presión A los besos tuyos no les pongo presión A quién, a quién, a quién no le gusta eso A quién, a quién, a quién no le gusta eso Voy para California y luego regreso Y cuando regrese te daré mi beso A quién, a quién, a quién no le gusta eso A quién, a quién, a quién no le gusta eso ¡Gracias! 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 allá, acérquense, aquí está, aquí hay que poner el ambiente, aquí hay que bailar, hay que disfrutar de esta bonita, de esta bonita noche, noche bastante hoy no hace frío, y si hace frío hay que calentarnos por allá con la parejita ¿verdad? Vamos a enviar estos temas bonitos para que ustedes la pasen bastante bien hoy en esta bonita noche claro que sí, vamos a agradecer a todos los que nos apoyaron compartiendo la publicidad de este baile en el Facebook, agradecemos también a nuestros buen amigos de Tierra Mixteca claro que sí, y a toda el canal de Tierra Mixteca, claro que sí vamos a enviar un saludo ahí para todos ustedes, para toda la gente bonita que ya nos acompaña, nos honra con su presencia, claro que sí, vamos a ir enviar un saludo ahí para todos cada uno de ustedes queremos que bailen amigos, queremos verlos bailar, queremos verlos disfrutar queremos verlos que se pongan pues en ambiente, caray, ¿verdad? no todos los días hay baile aquí en Pepejillo así que por allá vamos invitados y vamos invitados a la barra y con ese tema yo estoy seguro que con ese tema se van a ir de rechito a la barra porque ese tema bonito se lo vamos a enviar a todos y cada uno de ustedes allá enviamos saludos a todos los amigos de la sociedad católica allá el señor Jaime Alberto Santiago, claro que sí allá para cocina económica, eso es verdad eso es verdad, claro que sí, claro que sí enviamos saludos ahí para ellos y para toda la gente ahorita que ya por allá pues bueno, están con nosotros enviamos saludos a todos los amigos que si quieren mandar algún saludito algo por allá por allá si está un tema, si lo traemos en nuestro reteatorio vamos a acudacerlo si no, le traemos otra le traemos otra que lo sepamos la cosa es que hoy todos, todos nos vamos a divertir vamos a hablar, que se llama y dice más o menos así vamos a hablar, que se llama y dice más o menos así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!